Y aquí estamos, finalmente llegamos a la ciudad de Carmelo que sigue festejando sus 200 primeros años y estamos en el escenario principal, digamos, esta es la torta de cumpleaños, el escenario principal aquí hoy toca Copla Alta y Lucas Subo la pone en el ángulo y yo, y yo me voy para el fondo porque acá adelante ya me descubrieron Solo para ti, solo para ti So, con permiso ¿Qué pasa? Estoy medio cansado, no sé vos Yo también, de trabajar ¿Eh? ¿De trabajar? ¿Trabajaste todo el día hoy? Todo el día Si ya sabías que estaba esa gente adelante, no venía Uy, qué chupadera que tenemos, ¿no? Traemos silla para estar cómodo y la gente se nos para adelante ¿Y no te da para ir abajo así como en el estadio? Vamos, bro, ¡abajo! ¡Oh, ya le gritaba! ¡Vamos, abajo, vamos! ¡Abajo! ¡Eh! 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 ¡Aca la gente quiere ver! Me parece que no va a haber nada, ¿no? No, no voy a haber nada ¿Cómo te va a quedar? Tomaremos una cervecita para calmar los nervios y... ¿Ya está? Está ahí Te veo muy... Veo que no te hiciste mucho bola sangre ¿Cómo le va? ¿Cómo ando, maestro? ¿Todo bien usted? ¿Todo bien? Todo bien Me alegro muchísimo Disfrutando de Copla Alta que está ahora en el escenario No tengo ni idea de ni quién estaba porque no se ve nada Estaba pensando que capaz que para un próximo espectáculo habría que poner el escenario acá arriba habría que decirle al alcalde o al intendente que ponga el escenario acá arriba y igual no veríamos nada porque es para abajo Sí, la verdad que sí Claro, como no tiene solución, digamos No hay... O venir más temprano también Sí, sería importante Pero viste cómo son las mujeres ¡Au! ¿Teléfono? ¿Demoraste la cosa? No, no No Bueno, un poco sí Un paso, un paso Viste cómo son que empiezan A ver si me equivoco Se pone la camisa Y después dice no, con esto no La pochera Aparte te pregunta, ¿estoy bien así? Y vos le decís, sí, estás bárbara Y al ratito te dice Viene con otra y te dice, ¿y así? Pero yo te dije que estabas bien de la otra manera Que el pelo Que el pelo Que el maquillaje Que el maquillaje y todo ¿Por qué lo veo tan alto? ¿Usted está viendo algo del escenario? No, no se ve nada Ah, no, tampoco Porque está como unos 20 centímetros más alto Es que es alto nomás No, nada O la silla La silla es alta Puede ser la silla Pero no se ve un pongo la vela, ¿no? No, no se ve Pero se escucha ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Está enojada? No, para nada ¿Cómo me está enojando? ¿No? Yo veo Ah, no, vos ves ¿Viste? Vos estás viendo Yo veo, bárbaro No, de acá vos estás viendo bien de bien Bárbaro ¿Y por qué vos ve y el resto no ve? No sé Es más alta la silla Es más alta la silla Debe ser eso Ahí está Ahí está el secreto Tenés que ponerte ahí Pedirle que corran un poco para allá Sí Y clavarte ahí Ella, tu mujer Yo creo que sí Sí No importa Porque las sillas son parecidas Un rato no importa Y sentate ahí Y si no van cambiando Un rato y un rato Un rato y un rato Claro, claro Oye, los de acá al lado Están viendo bien Sí, ellos sí Son más altos La silla es más alta Claro Para la próxima, ¿ya sabés? Sí, una, dos pisos Sois muy parecida a Graciela Bianchi A ver, decís Perdón Perdón E igual Es Graciela Bianchi ¿Cómo le va, caballero? ¿Vas a ver? ¿Cómo anda, patrón? Cenebrando los 200 años de Carmela Es verdad, es verdad A ver al Lucas A ver al Lucas A ver al... ¿La patrona es la de Lucas? Esta es mi cuñada acá Estaba solita, libre Y se compró O sea, que a tu cuñada Bien se la podría llevar Lucas U Es verdad Hace mucho tiempo ya Hace como tres años Cuatro Está solita ya No sé cuál es el motivo Que sigue tan solita Prendió fuego Pero sin ningún escrúpulo, ¿no? Este... Te viniste toda... A ver si encuentro algún cazador A ver si encuentro algún cazador Algún cazador, ¿no? ¿Andas en la búsqueda? No O sea, no buscando, pero... Atenta Surge, surge Y surge, surge Y nada, ni una cosita Nada, nada Ni un piquecito No hay hombres ¿Cuál es el requisito? Buena persona ¿Sí? ¿Trabajador? ¿Trabajador? ¿Y soltero? Soltero, obvio ¿Para el picoteo no estás por cuánto tiempo más? Porque sea necesario Si pasan dos años más ¿Vos decís que no...? Bueno, no sé ¿Ya con dos años más un picoteo por lo menos? ¿Si pinta un picoteo? Guapá Un picoteo una vez al año ¿No te perdés ninguna? No, ninguna Estoy acá en todas Tranquilo acá En el spa ¿Este es el spa? Este es el spa ¿Qué tiene que tener el spa acá de los amigos? ¿Cuáles son los requisitos? Solamente gaseosa nada más Porque manejamos después y no podemos ¿Esto no tiene alcohol? Nada ¿Esto es un refresco nuevo que hay acá? Totalmente ¿Sigan disfrutando del refresco entonces? Bueno ¿Disfrutando de Copla Alta, maestro? Sí ¿Acá con la familia? Con la familia, con los gurises Gente de campo Gente que se pone la boina Es lo que venimos a escuchar Y la señora, un Lucas Hugo, me parece Se llama Está un poco también con el... Esperando al Lucas Con el botijita ese Que la ha puesto un poco la barra Las prendió fuego el Lucas, ¿viste? Bueno, es el problema, digamos No, digo Para escuchar nomás Claro, mientras no venga A reclamar nada Porque ahí le va a salir el gaucho Ahí le va a salir el gaucho al cruce, ¿no? Sí Y le va a poner la copla bien alta Bien alta Bueno, bajó Copla Alta y nosotros vamos a seguir bajando A atravesar un mar de gente A ver si llegamos al backstage Para charlar con Lucas Hugo antes que suba al escenario Venimos Estoy seguro que amanece por acá Acá tenemos Integrantes del cuerpo de baile De Lucas Sí Correcto ¿Usted también? Sí ¿Usted qué baila? Bailamos Cumbia ¿Y ustedes? También y a Dayo Ah, bailan los cuatro Nos vamos rotando las parejas Y hacemos, bueno, varias coreos de las canciones que canta Lucas Son como unos swingers del baile, digamos Tal cual, tal cual Es divertido esa parte Es divertido Es divertida Disculpenme, ¿y el Lucas dónde anda? Lucas está en el ómnibus Está con su pareja, descansando También Sí, cuidándose la garganta ¿El Lucas también cambia? No ¿Eh? Te digo ¿El Lucas cambia de las parejas? No, Lucas No, no Siempre cuando el maestro es como ustedes Son unos swingers del baile No, no Voy a ver si lo Golpeale la puerta ahí Voy a ver si lo engancha Este, no Nos cerraron la tapuera así Como en la cara Acá, justito ¿Cómo andá, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? Acá ¿Vas a subir? Claro, dale ¿Para qué lo llamo? Este, ojo que no vaya a estar a medio cambiar O algo de eso, viste Dale Ojo que está con la mujer también, me dije Cuidado porque capaz que Uno nunca sabe lo que Los berretines de los artistas, viste Si yo te cuento mis berretines Vamos todos presos Bueno Cinco minutos y nada más Hay uno ahí que está Está volviendo a patas sueltas Mirá el pelado como duerme Mirá que tenemos Distintos medios de prensa Fotógrafa Sí Sí, sí ¿Trabajando para qué medio? No, para Particular Ah, para Particular Sí, sí Es un diario nuevo acá de Carmelo No, no Particular News, News, Particular Magazine No, para vos Para mí, sí, sí ¿Lagurando para vos? No, para una empresa de fotografía acá de Carmelo ¿Sos fotógrafa profesional? Profesional, sí, sí ¿Estudiaste para esto? Sí, estoy estudiando Ah, por eso ¿Sos profesional? Sí ¿Estudias profesional? Sí No es mi caso Yo soy un profesional del hurto y la rapiña ¿Me podés sacar un...? ¿Con él? ¿Me podés sacar una foto acá al lado del Omni? Sí, ¿cómo no? Yo no, no... No te voy a poder pagar nada de eso No, no, está bien, está bien Después me la mandás, yo te doy mi correo y... Bueno, vale A ver cómo quedó Ah, quedó especial Qué bonosa ¿Sos buena? Sí Saqué fotos, ya hablé con todos ¿Cómo estás? ¿Estás bien, maestro? Más tarde o nunca No, no, siempre... Claro, decime que sí y te doy un beso en la boca No Ah, bueno, solo decime que sí Sí, sí, dale, adelante Te asustaste cuando te... Dale ¡Dotor! ¡Vida mía! ¡Eh, ravioles! ¡No! No se subieron a la moto, se subieron al bus Sí, ahora nos subimos, finalmente nos subimos al... ¡Súbete a este bus! ¡Qué lindo! ¿Has tocado cumpleaños, bueno, fiesta, boda, pero cumpleaños de 200 nunca? No, la verdad que noche ¿Y ahora? Voy a tener que bailar con la muchacha con mucho cuidado Porque me imagino cómo estará con esos 200... Este, sería... ¿Querés que te muestre un poquito de... Un poquitito más? Hay cosas que son privadas que no las puedo mostrar a ver Vos mostrame lo que quiera Puntos suspensivos, ¿se acuerdan? Otro titular Suena la música, maestro Arrancó la banda ya Suena la música Hay un pequeño detalle Lo están llamando Falta el muchacho que dice, vida mía Soy yo Y estoy hablando con vos, no puedo estar así Vamos arriba Vamos arriba Suerte en pila Bueno, nos vemos Dale Lucas Hugo, un grande Se va para el escenario Suena la banda Yo me quedo por acá Ahora sí Ahí viene mi amigo Lucas Hugo Ídolo de multitudes Subiendo al escenario del bicentenario De la ciudad de Carmelo Nada más, ni nada menos Allá va mi amigo Lucas Hugo A hacer el deleite de miles de personas que lo están esperando Hay una canción que sí o sí la tengo que cantar, ¿no? ¡Uno, dos, tres! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Me hacerme esas palijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des suadio No es necesario que me hagan par ¿Pareces una vez? ¡Olé, olé, 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 ol con mi amigo Lucas Hugo, me acabo de dar un gustazo más. Voy cerrando este informe en el cumpleaños número 200 de Carmelo con una estrella en el escenario como el señor Lucas Hugo. Y yo, que me parece que no desentonee y ando bastante bien para el meneo.